Alucinado fue una mazmota que el diablo Y el norco volando al camar navegando Tripulando en lo alto piratas Mi barca acababa del océano pacífico Desistiendo recuerdos Es mejor ir a la tristeza Cantando adiós yo supito que jamás De mi super tour linda belleza Guardando en mi tesoro la pisa profunda Volando conmizando entre estrellas La pasión nadando Así me estoy encontrando Me estoy tratando con la felicidad Que yo gano al cantar Todos los días le hago el amor al pincher Así como disfruto todos esos recuerdos Que a mi jefa me he dejado complicado La humildad me la he ganado Por todo lo que en la vida ella me ha enseñado El momento indicado Que tuve en mi lado a mi jefa Porque ninguno como tu su belleza Me compleja con mi altitud Recuerdo esos días que Me sentía en el alta ut Y jamás me dejaste solito Contando cuentitos Improvisaditos Muy lindos y bonitos Recuerdo esos lindos momentos Y fluir una lágrima de mi cerebro Y fluir y canto Y de mientras estoy llorando Interpretando este amor Corazón al rap lo hago Porque lo tengo muy viento Muy poco a poco Clavando la rima Y aquí una tristeza muy linda Eterna la oscuridad Sin poder descansar lágrimas Me brotan de más Noches tristeza Miles de sueños Te pido hacer una destreza Estando despierto Por tu recuerdo Entre bombones En forma de nube Navego mi ángel En sueños Quiero abrazarte En el fondo de mi corazón Ha brotado la flor Más preciada El tesoro más precioso Lo tengo a mi lado El más indicado Por tener que aquí De mi lado Mi ángel En un reino Navego En todos los estrenos Buscando aquí A mi niño Que mi Dios se devuelva No sé si soy bueno Si soy mal Lo acepto Pero no entiendo Todo esto Cuántos hay que pagarlo Eterno Prefiero que no Tú Me viva Aquí para lo eterno Y hacer su fila A ese lindo ángel Tan bello Porque te lo llevaste No importa Tú no eres injusto Por algo Haces tu arte Diosito Te dejo de lado Igual mi fina Sigue rimando Encontrando Todo esto Que tengo ocultado Porque hay muchos estrenos Muchos derrumbos Muchas piedras Que torran Como de costumbre Pero no